La Policía Nacional incautó 20 caballos cuando eran transportados, al parecer, para ser sacrificados y vendidos como carne en el oriente antioquiano. En el kilómetro 1 de la autopista Medellín, Bogotá, la policía interceptó un vehículo tipo camión en el que se transportaban 20 caballos en mal estado y con heridas abiertas, evidenciando un maltrato animal extremo. Incluso uno de los animales ya estaba muerto. Según las autoridades, los equinos eran transportados para el oriente del departamento de Antioquia, donde iban a ser sacrificados y vendidos en carnicerías de la zona como carne apta para el consumo humano, poniendo en riesgo la salud de quien la consuma por el estado de salud de los animales. En el procedimiento policial fue capturado del conductor del vehículo un hombre de 54 años de edad por el delito de maltrato animal. Los semovientes fueron dejados a disposición de las autoridades ambientales para su cuidado.